¿Qué significa valorar la vida, saborear cada momento de cada día, sentir la gratitud con cada aliento? Experimentar lo intemporal, incluso mientras el tiempo pasa. Dejar a un lado nuestras cargas. Y sentirnos cómodos, sentirnos cómodos con la vida. ¿Cómo sería, cómo sería dar la bienvenida a cada día como una oportunidad de alegría? ¿Qué significa valorar la vida, saborear cada día como una oportunidad de alegría? Palabras de paz global. Viajo no porque me guste viajar, sino para poder decir, lo que estás buscando está dentro de ti y deberías sentirte en paz. Rem Rawat ha viajado durante 40 años inspirando a personas de todo el mundo a encontrar la paz interior. Hablo a la gente y les presento a sí mismos. Descubre esa paz que se haya dentro de ti. Plenitud Tienes que comprender esta vida que se te ha dado. De eso se trata. Se especula con muchas cosas. La gente tiene muchas ideas. Sobre el cielo, sobre el infierno, sobre lo que ocurre cuando mueres, sobre qué hacer para ir al cielo, qué ocurre cuando haces esto o aquello. Hay especulaciones a cientos. Han intentado demostrarlo, probar sus especulaciones, sus ideas. ¿Sabéis desde cuándo? ¿Sabéis cuánto tiempo llevan intentando demostrar que las cosas son así? Desde antes de Cristo. Han escrito libros. Han expresado sus teorías. Pero nadie ha podido demostrar nada. ¿Por qué? Porque no se centra la atención en el aquí y ahora. Si se hiciera, todo cobraría sentido. Estoy vivo. Llega el aliento. Soy consciente. Veo. Siento. Comprendo. Y quiero sentir la plenitud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres sentir la plenitud? ¿Por qué? ¿Tiene que explicarte a alguien por qué quieres sentir la plenitud? Tú y cualquier persona sobre la faz de la Tierra sabéis que no hay nada comparable a sentir la plenitud. No hace falta ser un genio para saber que sentir la plenitud es el mejor de los sentimientos. Es cuando soy más feliz. Y no se trata de la plenitud, sino de cómo lograrla. Y aquí comienzan las especulaciones. La plenitud es sentirse pleno. Y o lo sientes o no lo sientes. ¿Cómo será ese sentimiento? ¿Quién lo sentirá? ¿A quién tratas de satisfacer? ¿A tu mente? Si es así, tengo malas noticias. No es posible. No está en su naturaleza. Así son las cosas. Así es la mente. Al principio, era necesario ir más allá de la atmósfera. Había que lograrlo y lo lograron. Después, había que llegar a la Luna. Se podía pensar, bueno, ya lo hemos hecho. Pero, ya vale. Más bien polvorienta, pero... Ahora, han enviado un robot a Marte. Ya sabéis lo que viene después, ¿verdad? Mandarán a una persona a Marte. ¿Y qué hará esa persona? Os lo puedo decir. Llevará una bandera. Les encantan las banderas. Así que llevará la banderita... ...del país que le haya enviado. Si es una misión conjunta de varios países... ...se reunirán y confeccionarán una bandera común. En fin. Esa es la razón de su viaje. Dicen que es en nombre de la ciencia... ...pero lo que de verdad les gusta son las banderas. Poner una bandera donde nadie la ha puesto antes. Y después, eso no es todo. Dirá algo poético y trascendental. Mientras tanto... ...¿qué te ocurrirá a ti? Estás rodeado de tecnología. Respóndeme una pregunta muy simple. ¿Ha cambiado la naturaleza de tu sufrimiento? ¿Ha cambiado? Que tengas un teléfono nuevo... ...no va a hacer... ...que una mala noticia... ...deje de serlo. ¿Seguirás siéndolo en un teléfono de 200 euros... ...en uno de 500... ...o en uno gratuito? ¿No es cierto? Han cambiado los aparatos desde los que hablas... ...pero tu necesidad de hablar... ...no ha cambiado. Tienes que ser cuidadoso. Has de tener cuidado. Porque... ...la forma de grabar vídeo... ...o audio... ...puede que haya cambiado... ...técnicamente hablando... ...pero... ...tu necesidad de ver... ...y de oír... ...no ha cambiado. ...porque eres humano. Todo el mundo piensa... ...que eso es un insulto. No eres más que un ser humano. ¿Eso es un insulto? Pues vamos a aclarar las cosas. En este cuerpo... ...en este armazón... ...que por cierto... ...está hecho de polvo... ...reside... ...lo infinito. ¿Qué es lo infinito? ...basta con decir... ...que es aquello que era... ...es y será. Una buena definición. Basta con decir... ...que tiene la capacidad... ...algo en ti... ...es capaz... ...de hacer que ese polvo... ...baile... ...hable... ...hande... ...y sobre todo... ...desee. ...desee. Esa... ...es la combinación... ...más especial... ...que existe. A ese proceso... ...en marcha... ...es a lo que llamamos... ...vida. Y mientras... ...esa unión perdura... ...tú... ...estás... ...vivo. ...y mientras estés vivo... ...puedes sentir. ¿Qué te gustaría sentir? Algunos responden... ...dicha... ...otros... ...amor. ¿Sabes? Puedes sentir ambas cosas... ...y muchísimo más. No sólo la dicha... ...también la plena satisfacción... ...no sólo esa satisfacción... ...también la alegría... ...no sólo la alegría... ...también la felicidad... ...y muchas, muchas cosas semejantes... ...si eres capaz de sentir... ...lo infinito... ...dentro de ti.